Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy me voy a ver un vídeo de esos que os gustan porque es un haul de Aliexpress y es el haul de Aliexpress que hice el 11 del 11 que ya sabéis que hay un montón de ofertitas así que pillé unas cuantas cosas. Además este año ha coincidido, esto no lo había contado pero he sido seleccionada por la parte de Aliexpress en el sector de Aliexpress Influencer, es un apartado que tiene dentro de la plataforma y bueno pues voy haciendo retos semanales o mensuales, depende de lo que me vayan pidiendo ellos. Así que además de los descuentos que tienen en Aliexpress el 11 del 11, estas cosas me han salido todavía un poquito más económicas. Así que bueno, hay algunas cosas que no os voy a poder enseñar porque bien las he metido en un calendario de aviento y todavía no están abiertas así que no puedo enseñaros todo 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 y hay otras que aún no me han llegado que todavía están tardando un poquito más. Yo creo que llegará en esta semana pero tampoco quiero retrasar ya más el vídeo. Así que vamos a empezar porque hay muchas cosas. Bueno como siempre voy a empezar por la sección de belleza que ya sabéis que siempre que pido hago Aliexpress paso por el apartado de pegatinas para la cara, joyas para la cara, cositas de esquís que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta tener un montón de estas, no sé cómo llamarlas, utensilios para luego hacerme maquillajes y cosas porque no sé, es como que me inspiran bastante. Así que bueno, esta vez lo que hice fue meterme en un apartado diferente y me de los extras que también hay. Elegí la sección de pegatinas, de tatuajes, entonces vais a ver cositas nuevas. Bueno, primero os voy a enseñar lo que más o menos siempre os enseño, pero son dos modelos diferentes. Son estos extras de aquí, es el mismo, uno es así en colorido y otro es en negro, la verdad que el negro me da muchísima, mucho fuego, todos los que tengo negro me da mucho fuego, siempre queda muy bien el tono que le pongas, no sé, es que me parece que queda como muy elegante. Y este me pareció pues que iba a quedar muy bien con un maquillaje un poco más fantasía, no sé, la verdad que me gustan mucho y por el precio que tienen, a ver, los podéis luego lavar y los volvéis a poner aquí para haceros alguna otra foto, pero si veis que, ¿por qué no? Que una vez pegado, despegado y lavado se les sueltan las piedrecillas o cualquier cosa, pues a mí alguna vez me ha pasado, pues los he tirado, porque es que tampoco cuesta mucho, creo que son uno con algo aproximadamente cada uno, entonces, pues eso, que está muy bien el precio. Os iré dejando los links de todo en la cajita de información, porque ya sabéis, como lo he comprado hace nada, pues tienen que estar los links a todo, así que no os preocupéis, que os iré dejando todo. Vale, siguiendo con más o menos lo mismo, pero esta vez ya os digo tatuajes, he elegido esto, este tatuaje, que bueno, prácticamente ocupa, pues, bastante la piel y es un tatuaje, es que no lo tiene más, es un tatuaje, pero aquí atrás te viene la forma de ponértelo, hay diferentes modelos, pero bueno, no sé, me llamó la atención este, y me ha gustado, la verdad, que cara a carnavales, pues es que me ha gustado mucho, como a modo de antifaz, es que me ha gustado, me ha gustado mucho. Así que nada, este me lo veréis puesto, próximamente os grabaré algún vídeo con ello, porque me ha fascinado, la verdad. Y yo os digo, el precio es que es muy baratito, solo es un cero, es así. Y bueno, luego vi este pack, que es solamente para los ojos, y bueno, venían en pack, ¿vale? Me salía mejor, no sé si venían sueltas también a una, pero me salía mejor coger todo el pack, que ir mirando sueltas. Entonces, bueno, os voy a enseñar primero, las que son más coloridas, vienen dos de cada, una para cada ojo, ¿vale? Lo que pasa es que aquí, pues se van a ver, vais a ver solo de abajo. Y os voy a enseñar las coloridas y luego las negras, que son las que más me gustan. Estas, pues bueno, quizás no tanto, pero bueno, esta, ya veis, viene este aquí, pero luego aquí viene el del otro ojo. Y son tatuajes, tal cual. O sea, esto lo quitas, lo recortas, lo pones al revés, le humedeces y luego, o sea, como es un tatuaje toda la vida de los niños, pues eso. Viene también esta otra, así podéis ver, ahí. Esta quizás es la que menos me gusta, aunque bueno, ahora que la veo es así como con fuego, se me están ocurriendo cosas. Uy, se me ríe, bueno. Esta. Y esta. Esta, no sé, también cualquier cosa se puede hacer con ellas. Pero estas son las que más me han gustado y lo mismo que la otra, así como me parece antifaz, no sé, estas me han parecido también bastante elegantes. Es que ya os digo que las negras es como que me inspiran siempre más. Bueno, pues está este modelo. Mira qué bonito, es de la rosa, no sé, es que incluso, no sé, de la bella bestia, ¿no? Y te plantas en un ojo o algo de esto y le haces ahí un guiño, es que no sé. No sé, no sé, no sé. Mil cosas. Este. Este otro. Y este de estrellitas. Y ya está, ¿verdad? No, este también. Este no sé si os he enseñado ya. Bueno, este. Así que vienen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y el precio, no recuerdo, pero vamos, que no son nada caras, la verdad, que están muy, muy bien de precio, así que, pues me ha amanecido, merece la pena coger y probar cositas diferentes. Vale, ya lo último de belleza que tengo es esto, que cuando lo compré, pues es que no sé, no me fijé que venía como una esponja dentro. La verdad es que me ha sorprendido cuando me llegó y vi la esponja. Y sí, la verdad es que viene con una esponja, no es un regalo aparte. Viene con una esponja. Pero bueno, yo en sí lo que me quería coger era este cachivache, que nada, es para meter las esponjas, no es más. Lo quería probar, quería ver cómo era su textura y todo. Y bueno, de tamaño es bastante grande, es muy grande incluso. Yo creo que me entraría una esponja que tengo aquí muy grande, que es de burlesque, que es corporal. Fijaros la diferencia entre una normal, esta es la de cara, esta es la de rostro. Y yo creo que me entraría aquí incluso mojada. Bueno, de gordita no sé, pero de grande entra. Entra porque entra aquí. O sea, es que es grande, es grande el chisme este. Y bueno, lo que os digo, venía con esta esponja, voy a colocarla ahí en su sitio. Venía con esta esponjita dentro, que nada, no la he usado, pero sí que la he mojado. Dobla su tamaño y es de textura media. No es tan blanda como una beauty blender. No, te lo han quedado en el baño para lavar. Pero, bueno, está bien, está bien, no sé. Quizás para la cara me resulte un poco... Que da golpecitos, pero yo qué sé, se puede usar para mí en historias. No sé, bueno, la tengo aquí fuera para que termine de secarse. Y es lo que os me gusta para cuando sales a maquillar por ahí. Que generalmente, bueno, generalmente no, la verdad es que yo no llevo esponjas porque me voy por ahí a maquillar. Pero nunca se sabe, ¿no? Entonces está bien llevarlas por sí, acaso, lo que sea un último retoquito o cualquier cosa. No lo sé, no sé. O tienes que maquillar a mucha gente y tienes ya todas las brochas sucias. Yo qué sé, yo qué sé. Mi cosa es al final, siempre acabas llevando de más por si acaso, ¿no? Entonces, pues, no sé, me llamaron la atención los colores, me gustó. Y dije, bueno, lo voy a probar porque me salía bastante bien de precio, sobre un negrito y poco. Y no, la verdad es que me ha gustado, me ha gustado. Y bueno, encima yo os digo que viene con una esponja. Así que bien. Bueno, voy a pasar a accesorios. Y bueno, lo primero que os voy a enseñar es un pin. A mí me gustan mucho los pins. Os voy a enseñar pins que tengo de hace 30 años, ¿vale? Son unos cuantos que tengo aquí. Porque como tengo hasta aquí, es que los voy seleccionando porque... Yo los tengo puestos en una mochila. Esto es una historia que yo os contaré en algún momento. En algún momento de mi vida os contaré. Pero tengo una mochila muy bonita de Mickey Mouse. Es vaquera. Y es un vaquero roto. Es así una mochila tipo retro. Muy bonita. Y en el último viaje que nos fuimos a Disney, pues me la puse con todos los pins que tengo de Disney. Tuve una mala experiencia que ya os contaré en otro momento. Bueno, entonces tengo los pins aquí, ¿vale? Algunos de ellos. Y entonces os voy a enseñar porque me he cogido este en concreto. Bueno, tengo este Wonder Woman porque yo soy muy fan de Wonder Woman. A ver si os podéis ver bien. Tengo este Wonder Woman. Tengo estos tres de La Bella y la Bestia. Bueno, no sé si os vais a poder ver bien ahí. Tengo estos tres. Luego tengo este de los Tiny Toons. Yo os digo que estos son de hace muchos años. Igual tienen 30 años más o menos. Y luego tengo este de Minnie que es el que nos llevamos el gran disgusto. Bueno, yo más bien. Pero bueno, está aquí. Está bastante machacadito. Yo os digo que ya os contaré en algún momento la historia. Y mi día es ponerlos en una chamarra vaquera que sea retro, que sea como anchota. No sé. Es mi plan. Entonces, bueno, el día que la encuentre, pues los pondré todos ahí. Y vi este. Y nada, pues este lo he cogido el otro día en Aliexpress. A ver si enfoca bien. Es de Úrsula. Os lo voy a sacar para que lo podáis ver bien. Tiene muchísimos en esta tienda. Tiene muchísimos. Me os dije que había muchos, 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 muchos. Pero bueno, me llamó sobre todo la atención este. Porque bueno, Ariel es mi película preferidísima. Y Úrsula, pues es mi malvada preferidísima. Entonces, bueno, pues... No es que salga muy, muy, muy... Bueno, es que sale como es. O sea, muy bueno iba a decir. Es tal cual, tal cual. Entonces me ha gustado bastante. Y el precio también estaba muy bien. Creo que eran unos céntimos. Es que me siquiera llegaba al euro. Cogí este. Y hago uno más. Que tengo en un calendario cuadrado. En accesorios tengo también esta cinta de pelo. Esta goma que se lleva nada tanto. Así tipo lazada. Pues esta. Me cogí esta que es así más cortita. Pues para montar es un moño. La verdad que me parece muy bonito. Es como si fuese una tela de raso. En ese color así amarillo. Es muy, muy bonita. La verdad. Porque tiene como un poco de brillo. Pero sin ser un brillo de tela mala. Sino que es que es... Porque es así de bonita. Es muy mona. Es muy mona. Me falta de recibir otras tres. Esta la pedí a otra página. Otra tienda. Y me ha llegado muy pronto. Y me faltan otras tres que son largas. Es para cuando tiras una boleta atrás. No sé. O ponértelo así que te caiga más. Y esos tres todavía no me han llegado. Esos tres otras guamas de estas. Con estampados muy bonitos. No me han llegado. Lo que me pedí también fue una horquillita. De estas que me ha parecido. Esta súper bonita. Muy mona. Bueno. Así grandota. Dorada. La cogí para probar. Por si acaso. A ver qué tal. Qué tal venía. Qué tal era y todo. Y tenía unas en azul. Bueno es que tenía un montón de colores. Esta la había sido más neutra. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Pero las tienen en varios tonos. Seguramente que coja alguna más. Porque ya os digo. Es que. No haces nada. Y como que te. No sé. Como que te termina. ¿No? De estilizar. Igual que estas monerías. No sé. Entonces me parecen. Son bonitas estas cosas. Vale. Ahora voy a pasar a una sección. Porque la verdad es que nunca había comprado. De estas cositas. Y como mi idea este año. Era hacer un calendario. Y así. Lo que ya os estoy venía a decir. Pues necesitaba ciertas bolsas. Que ni en Amazon. Me llegaban a tiempo. O no las encontraban. Que hacían súper caras. Y no eran tan bonitas. Por cierto. En los chinos no he encontrado. Y en tiendas así. Por online. Pues eran mucho más caras. No sé. Como que no encontraba. Lo que realmente quería. Entonces nada. Me metí por Aliexpress. Y encontré. Bueno. Cogí esta. Que es de este tejido. Es. No sé cómo se llama. Es como si fuese un saco. Y viene el dibujo. Este impreso. Me parece súper bonito. Tengo otro. Pero yo os digo que lo tengo colgado. Entonces no os lo voy a enseñar ahora. Porque tiene regalito dentro y todo. Y el otro es de un reno. Esta me parece. Estas son mis preferidas. O sea. Es que son muy muy bonitas. Se las ve de buena calidad. Estas me costaron un euro con algo. Creo que es cada una. O sea. No es que serían excesivamente baratas. Pero bueno. Yo creo que está bien. Porque el tejido y todo. O sea. No es una cosa que la vaya a usar este año. Se acabó. No es todo. A esto se le puede dar uso varios años. No sé. Para colgar. Incluso del árbol de navidad. De decoración. Como os he hecho este año. De calendario de aviento. Para meter algún regalito. Por el árbol. No sé. Me han encantado. Luego también vi estas otras tres. Que el tejido es un poco menos rígido. No es tan gordo. Pero a mí me parece que están muy bien. Son un poquito más pequeñas. Pero poca cosa. Es como un poquito más pequeña. En general. Y estas las cogí también en un pack. Creo que me venían 10. Si 4, 4 y 2. Y. Creo que tenéis la opción de elegirlas por separado. Pero bueno. Yo quise así completo. Porque quería muchas. Entonces quería variedad. Y bueno. No sé. Como que lo vi así. Bien. Que me iba a encajar. Son así igual que la otra. Lo que pasa es que es más fina. Lo que os digo con el tejido. Y los estampados. Son como. Como si serían plástico. Pero no es un plástico. Puestos por encima. Quizás es lo que me falla un poco. Porque esta está más pegada. Esto veo que no se va a caer. Pero estas es como que se sueltan un poco. También estas eran más baratas. También os lo digo. De todas maneras. Esta es la que más así me ha venido. Ese modelo. Porque de este otro. Que me parece muy muy bonito. No se ha levantado nada. No veo que se esté despegando. No sé. Me ha parecido que está muy bonito. Y este último. Que también es preciosísimo. Que es todo de arroz. Arbolitos de Navidad. Y estrellas. Pasa lo mismo. Que tampoco se ha levantado nada. Es más que nada. En el de las campanas. Que quizás. Como son muy finos. Algunos de los detalles que lleva. Es como que no se han quedado bien pegados. Bien adheridos. Y se levantan. No sé si será eso. Pero bueno. Me ha parecido que están muy bien. Muy bien. Vale. Continúo con lo mismo. Y vi este otro pack. Que también me gustó un montón. Principalmente. Los que más me gustaron. Fue este. Estas son unas bolsas de papel. Vale. Vienen así dobladitas. Pero esto se abre. Y nada. Pues aquí metéis regalitos. Yo lo que he hecho ha sido. Abrir. Es meter el regalito. Lo he doblado. Todas. Las he hecho aquí. Un agujero. Con una taladra. Y le he metido. Una cuerdita. Y las he colgado. Del palo que he puesto. Para crear el calendario. Entonces venía esta. Y es lo que os digo. Los he puesto también en pack. Tengo este otro modelo. ¿Veis? Esta por ejemplo. Ya la hemos usado. Y la he reciclado. Esta me la puso aquí. Me ha ayudado la niña. Y yo lo sigo abriendo. Y ya en un lado. No pasa nada. Bueno esta la hemos reciclado. Y lo que hacía es. Después cerrarlas. Y veis que por ejemplo. Aquí tiene. Porque las estuve cerrando. Con unos números. Porque también me cogí. Un paquete de números. Del 1 al 24. También aquí nadie espera. Se veis. Por ejemplo aquí el 13. Y en cada una de ellas. Les sigue poniendo el numerito. Bueno. Os termino de enseñar estas. Que son casi iguales. Lo que pasa es que son diferentes. Estampados. Venían cuatro modelos también. Esta que bueno. Esta es la más simplona quizás. Esta no sé por qué. Me recuerda el estampado. El corte inglés. Entonces como que no hace mucho. La verdad. Pero esta me parece súper cuqui. Súper bonita. Esta también está reciclada. Es muy mona el color. Los muñequitos. No sé. No sé todo. Me gusta mucho. Bueno. Sigo con bolsas. Porque tengo para rato. A ver. Tengo estas cuatro. Que ya van siendo prácticamente las últimas. Me encantan. Me encantan. He visto que había un montón de modelos. Y al final conseguí un pack. En el que me mandaban ellos. En varias décadas. Y me salía también más económico. Entonces. Estuve buscando un poco eso. Bueno. Estas están ya usadas. Y vienen con los humillitos. Pero no pasa nada. Bueno. Me venía esta. Los números. Nada. Lo que pasa es que pegan tanto. Que si le quito. Es como que. Se queda feo. Entonces. Lo hemos dejado. Esta que viene con el ciervo. Es tan bonita. Y luego por atrás. Es así. Todas vienen. Con una gordita. Ahora tú. Esto. Los retuerces. Haces ahí la bolsita. El nudo. Esto luego se ancha. Porque por abajo. Tienen. ¿Veis? O sea. Es que eran de sí las cosas. No sé. Es que entran cositas. Es que son muy buenas. Me parecen súper bonitas. Y luego es una. Es un plástico gordito. No es muy fino. Vamos. Que no se rompe con facilidad. Esa. Esta va. Esta también de Papá Noel. Mirad que bonita es. Veis aquí los numeritos. Esta. Que también es roja. Viene así con los renos. Nosotras son muy navideñas. ¿Veis? Que bonitas. Y esta también es muy bonita. Yo si tos y por atrás. Pues igual que la primera cosa enseñar. Es que estas me parecen súper 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 bonitas. Y ya para finalizar. Con cositas de esas detalles. Para meter regalitos y así. Encontré también estas cajas. Que había un montón de modelos. Pero esta del ciervecito. De ciervos. Que me pareció súper cookie. Y nada. Te viene todo así desmontar. Para que tú lo montes lógicamente. Entonces nada. Esto. Ya haces la parte de abajo. Que es muy. Son muy fáciles de montar. ¿Eh? Ya está. Y luego esto haces así. Tras. Y tras. ¿Veis? Y ya está. También está usada. Debe tener número por algún lado. Aquí. Será la uno. Y veis aquí también le hicimos un agujerito. No sé si podéis ver. Ahí. Y nada. Pues esto se queda colgado. Aquí dentro. Meter lo que quieras. Regalito a más. Bueno. Porque tenga número y eso. Se puede volver a reutilizar. A reutilizar. Y así que. No por oblen. Creo que estas a mí me vinieron cuatro. Creo que tengo por ahí alguna más guardada. Y eso. Venían un pack. No sé si eran cuatro o seis. Creo que son cuatro. Podéis elegir vosotras el. El modelo. Como os digo. Había varios. Bueno. Siguiendo con cositas de Navidad. Pues también cogí esta diadema. De reno. Que es bastante grande. Es grandecita. Como podéis ver. Y no sé. Me llamó la atención. Me pareció económica. Y la verdad que cuando he llegado a casa. Me ha sorprendido. Aquí dentro tiene un. Un hierro. Un hierro. No. ¿Cómo se llaman estos? Bueno. Algo que puedes mover los cuernos. Entonces no sé. Está guay. Está guay. Y luego tiene el cascabel. No sé. Es como que es muy cuqui. Me ha gustado. Y nada. Pues esto más que nada. Para detalles del día de noche. Buenas noches viejas. Para hacernos algunos fotitos en familia. Chorradas. Ya sabéis. Chorradas mil. Que las ves. Y dices. Pues las añado al carrito. Pues las añado al carrito. Y luego. 8.300 cosas en casa. Que para qué. Pues nada. Para. Para jugar. Y. También añadí. Estas gafas. Que ni siquiera se he sacado de la bolsa. Porque bueno. Esto es para no ser vieja. Lógicamente. Son unas gafas de 2020. Que también me hicieron gracia. La verdad. Va a ti en cookies. Seguramente que están un chino. Lo encontréis. Pero. Más barato que en Aliexpress. No creo. Así que. Nada. Esto es. Chubiradas mil. Que. Encontré por Aliexpress. La verdad. Y. Bueno. Está bien. No tienen mala pinta. No tienen mala pinta. Son gorditos. Lo que viene aquí es gordito. Está como bien pegado. Todo. Ha venido aquí a la gafa. Perfectamente. Bueno. Son graciosas. No sé. Me gustaron. ¿Qué queréis que os diga? Y ya. Llegando al final del haul. Os he dejado. Lo más suculento. O bueno. Lo que más. Así quizás. Os llame la atención. Que es ropita. Me cogí ropa. Y esta vez. He acertado con todo. Veo que es todo. Buena calidad. Que ha estado a muy buen precio. Y. Pues eso. Que. He acertado con tallas. Y demás. Muy bien. Estoy bastante contenta. Bueno. Voy a empezar por esto. Que me gustó. Y sin más. No me las he puesto. No sé si es más. Pero me han parecido muy cookies. Entonces los cogí por eso. Principalmente. Porque son cookies. Y ya está. Vi estos calcetines. Que me han gustado un montón. Son transparentes. Se ve así como blanquito. Pero bueno. Esto es una media. Es bastante transparente. Esto lo pones con la piel. Y se ve el tono de piel. ¿Veis? Y es así. A topitos. Es transparente a topitos. Y bueno. Lleva la puntera. Y lo del tobillo. En este tono mostaza. Los había en un montón de colores. ¿Vale? Me cogí este. Y luego me cogí otro. Que creo que era. ¿Gris? Creo que era gris o así. No recuerdo. El caso es que me escribió el vendedor. Para decirme que el otro estaba agotado. Me enseñó los que tenía. Y entre ellos. Pues nada. Veí este negro. Que no sé por qué. A mi cabeza. La primera vez no quise el negro por algo. Y pues lo cogí el gris. Y como me dijo que no estaba el gris. Y me volví a enseñar. No sé por qué dije el negro. Porque el negro yo sabía que en un principio no me había gustado. Pues hasta que no me había ido a casa. No me había dado cuenta. No me engordaba yo de por qué. No me había terminado de gustar. Y es. Que además los veo más grandes. Son más. Mucho más grandes. Uff. Sí. Es un pie mucho más grande. Se me va a quedar grande a mí. Esto es un pie grande. Es el andote. Bueno. No me gustaba porque los topos son blancos. Por eso. Por eso no me terminaba de gustar. Porque el gris tenía los topos grises. Y esto era. Pues eso. Esto era gris. 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 Y esto era como. Pues parecido a este. Y. Y los topos grises. Entonces me gustaba más. Pero este. Al ser los topos blancos. No sé si dicen si los topos negros. Me hubiese gustado más. Pero bueno. No pasa nada. A ver. Me los pondré. Bueno. Estos no sé. Porque yo creo que me van a quedar grandes. Pero bueno. Es que estos me van a encantar. La verdad. Esto. Que se te vea. Pues eso. Con. Con un pantaloncito. La zona esta de aquí. Incluso. Esto. No sé. Me parece que es muy bonito. Que quedan bonitos. O. Bueno. También los he visto. Que te pones unas. Unas faldas. Unas faldas. Tenemos una falda. Con unas medias de color piel. Y luego te pones el calcetín por encima. Y que se te vea. Pues justo esta zona. Saliendo del botín. Y me pareció que queda también. Muy bonito. Entonces bueno. Alguna manera de esas. Me lo pondré. Lo daré uso. Y ya lo veréis en fotos. Vale. Tengo otras tres cosas más. Y estos son partes de arriba. Ya sabéis que hace ya. Bastante tiempo. Esta es la zona de Aliexpress Plaza. Y bueno. Es con la zona con la que yo. Digamos. Estoy trabajando. De Aliexpress. Entonces bueno. He tenido que estar haciendo bastantes post. Pues de los productos que tienen. Te los tengo como bastante controlados. Y hay una tienda en concreto. Que bueno. Os dejaré escrita por aquí. Porque ahora no recuerdo el nombre. Que tiene unas cosas. De vestir. Que me gustaron bastante. Entonces bueno. Al final. El día de. Once del once. Decidí cogerme algo. Y me cogí este. Niki. Jerseycito. Bueno. Como queréis llamarlo. Es. Creo que son de talla única. Casi todas las cosas que tienen son talla única. Pero bueno. Da. Da de sí. Es un Niki. A rayitas. Es de tejido canalé. ¿Veis? Es el cuello medio. Porque no llega a ser muy alto. Que yo no tengo cuello apenas. Así que casi que me lo cubro entero. Pero bueno. No es cuello alto completo. Luego tiene las mangas así bastante abullonadas. Es. Yo juraría que es organza. Lo que es el tejido este. Y luego tiene. Puntitos así que es plumeti. Como si fuese plumeti. Y luego las mangas vuelven a ser. De puño así más cerradito. De canalé. La verdad es que queda muy bonito. El precio rondaba sobre los. Cuando yo lo cogí. Creo que lo he cogido por 10 euros. Porque ya os digo. Que pillé descuentos del 11 al 11. Y ya está. Porque esa tienda creo que no admitía cupones. Entonces bueno. Lo cogí. Me ha parecido que es muy bonito. La verdad. Creo que me lo habéis visto ya en algún vídeo. ¿Verdad? En el de las pestañas puede ser. Y me preguntasteis si. Una de vosotros dijo que le gustaba mucho la camisa. Bueno. Pues ya sabéis el link. Y pues ya. Os voy a dejar el link. Porque lo podéis conseguir perfectamente aquí en Aliexpress. Es muy bonita. La verdad. Me ha gustado mucho. Vale. Otra cosita que me he cogido también. Y es súper 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 barato. Y no sabía lo que me va a llegar. O cómo. Pero ha llegado muy bien. Es este niquil aquí. Tan galáctico que veis. Fijaros que caída tiene. Es que sienta muy bien. Porque pesa. Tiene muy buena caída. Es buen tejido de. Duro. Vamos. Duro no. De. Con peso. Para que siente bien el cuerpo. Vamos a 4 euros. 4 euros. Solo. Es la talla M. Es grandecita. Puedes ver que es grande. Es una M. Pero es grande. Y. No sé por qué. Pensaba que era gris completamente. Pero no es verde por dentro. Pero no me importa. Porque es como un plateado que no llegas. Es un plateado. Desgastado. ¿No? Viejo. Bueno. Desgastado. No. Viejo. No sé. Bueno. Se ve como más verdoso. Es muy bonita. Es muy bonita. Me gusta mucho. Y sienta muy bien la edad. Esta os la recomiendo bastante. Ya os digo. Es muy económica. Tiene en tono. Varios tonos. Y me gusta mucho. Estuve tentada a cogerme. Después de que me llegó. Y me gusta tanto. En otros tonos. Pero no. Porque. Prefiero tener otras variedades. Aunque este me ha gustado mucho. Prefiero tener. Solo tendría a comprarme cuando me gusta algo. E intento cogerme en varios tonos. Pero. Hace tiempo que intento en mi cabeza. Quitarme esa idea de la cabeza. Y coger otras opciones. Es decir. No en otros colores. Sino en otros modelos. Entonces de momento no. Esa tienda tiene más cositas. Seguramente que pique con algo más. Intentaré no pica con ese mismo modelo. Pero os lo recomiendo. Es muy guay. Y ya por último. Tengo este jersey. Que me. O sea. Es que no vi en la web. Y me. Me gustó un montón. Me gustó muchísimo. 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 Y nada. Se llama no me tiene el carrito. Y. Y. Acayo. Acayo. Bueno. Es así. Es un jersey gordito. Es un jersey gordito. Es gordito. Es calentito. Pero no te hace estar muy abultada. Entonces eso es lo que me gusta. Que sea un jersey. Que ve de calor. Pero que no vaya así como. Como con mucha ropa. ¿No? Que cuando te vas a poner el abrigo. Vas así. Esa sensación no me gusta. Es como esto. ¿No? Que es gordito. Pero es fino a la vez. No te da esa apariencia. Muy voluptuosa. ¿No? No somos así. ¿Así que sí? No entendéis. Bueno. A ver. Por atrás es completamente liso. Y por delante. Pues ya veis que tiene así. Tiene. Triángulos invertidos. Sí. Triángulos invertidos. Y luego tiene como pompones. Entonces me parece súper navideño. Luego las mangas. Son gorditas también. Son anchas. Son como abullonadas. Y hace como en el otro. ¿No? Que el puño también acaba un poquito más. Apretado. Y hace como. Como ochos. No sé si me gusta. Y luego la parte de la cintura. Pues también acaba un poquito. Como que te recoge un poco. No sé. Es que me gusta mucho. Me gusta mucho. La verdad que como no sabía muy bien la talla. Y no me suelo. Fiar mucho. Porque. Suelo entender. Estas tallas. Hacen más estrechas. Más pequeñas. De lo que aquí tallamos. Entonces bueno. Cogí la L. Por si las moscas. Prefería que me quedase grande. A que me quedase pequeña. Y no puedo usarlo. La verdad. Así que cogí la L. Pero perfectamente. Me podía haber cogido una M. Así que bueno. Más o menos. Si sois como yo. Puedes coger una M. Perfectamente. Porque. Porque da. Da más que de sí. O sea. Es que decir. No me queda para nada. Preto. Por ningún lado. Esta. Es grande. Pero bueno. No me importa. Y me gusta mucho. Mucho mucho. Y el precio. Entre 11 y 13 euros. O sea. Es que. Mirad que ese. Y está muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno chicas. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os haya creado. Ansias vivas. Todo lo que os he enseñado. Os voy a dejar en la cajita de información. Si no os tenéis cuenta en Adiexpress. Os voy a dejar también un enlace. Para que podáis haceros una cuenta nueva en Adiexpress. Y además en la primera compra. Os van a regalar. Creo que pueden ser hasta 16 euros. Para futura compra. O futuras compras. Así que está muy bien. Aprovechadlo. Si no tenéis cuenta en Adiexpress. Que está guay. De verdad. Bueno. Y como siempre os digo. Muchas gracias por verme. Por estar ahí. Por seguirme. Si no estás suscrito. Ya sabes. Suscríbete. Dar a like. Comenta. Comparte. Que me ayudas un montón. Y nos vemos pronto. Y en un nuevo vídeo. Chao.